¡Ovni! ¡Qué bueno que te encuentro! Cometí el peor error de mi vida ¿Nacer? No, aparte de eso, le enseñé Twitter a Kane ¿Tenías Twitter? Eso no es lo importante, ¿sabes lo loco que se va a volver a este lugar después de eso? Oh cielos, ¿qué tanto tenías en ese Twitter? Dime que tenía muchas cosas, especialmente algo llamado con R ¿Ratones? Le sigue un número ¿Reglas? Bueno, sí tiene que ver con una regla ¿Centímetros? No ¿Qué bueno que te encuentro?